Después de tres días de búsqueda encontraron muerto al profesor de la Universidad Javeriana que naufragó en el río Baupés cuando adelantaba una expedición científica junto a un equipo de investigadores. Kenneth, buenas tardes, detalles de esta lamentable noticia. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos a esta hora aquí en la Universidad Javeriana y me acompaña precisamente Luis Miguel Rengifo, que es el vicerector de Investigaciones de la Universidad Javeriana. ¿Qué les han dicho en las últimas horas las autoridades respecto al cuerpo que habrían encontrado en la zona donde desapareció el profesor? Sí, Kenneth. Hacia las diez y media de la mañana recibimos comunicación del comandante de la cuarta brigada y nos informó que habían recuperado un cuerpo aguas abajo del naufragio. Este cuerpo fue recuperado por las Fuerzas Armadas Brasileñas y está siendo conducido a MITU para su identificación. En este momento, por supuesto, estamos pendientes del proceso de investigación. sabemos que el cuerpo fue protegido para su transporte y no tenemos en este momento una confirmación en firme de la identidad. Profesor, muchísimas gracias. Cabe señalar que en las últimas horas los familiares del profesor están viajando directamente a esa MITU para identificar si es efectivamente el profesor quien habría sido encontrado allí muerto en límites entre Brasil y Colombia. Información a esta hora desde la Universidad Javeriana Kenneth Torres, CMI La Noticia.